Bienvenidos con todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Estudios Sociales. El objetivo general de nuestra clase es comprender la dinámica de individuo-sociedad por medio del análisis de las relaciones entre las personas, los acontecimientos, procesos históricos, geográficos en el espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones de cambios, permanencia y continuidad de diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias. Y la de expresar con criterio de desempeño es discutir los riesgos sísmicos que existen en Ecuador y las medidas que deben tomarse en caso de desastres, sobre todo de modo preventivo. Como primer tema, vamos a ver lo que es un sismo. Se conoce como sismo al súbito movimiento de la superficie terrestre ocasionado por la fuerza liberada en el exterior del planeta. Las causas pueden ser por el desplazamiento de las placas tectónicas en el interior de la corteza terrestre. Aquí vemos la terminología sísmica. Hay dos que son el hipocentro y el epicentro. El hipocentro es el lugar o foco. Miren, este se le puede llamar de las dos maneras. Donde se originan las ondas sísmicas. Estas son las ondas. Quedan así como circulares. Estas son las ondas. Si ven, esto que está aquí dando, así como que haciendo un círculo, 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 son los movimientos. Son las ondas sísmicas. Es decir, donde se da el choque o roce de las placas tectónicas ubicadas en el interior de la corteza. O sea, abajo de la tierra, ¿no? Interior, interior, debajo de la tierra, interior. En el epicentro es el punto de la superficie terrestre donde se originan los movimientos sísmicos. Generalmente es el lugar donde el sísmo alcanza mayor intensidad. El epicentro, miren, y aquí ya estamos sobre la tierra. Y aquí nosotros ya podemos sentir esos movimientos, ¿no? Esos movimientos sísmicos. Seguimos. Los parámetros de medidas de un terremoto son la magnitud, que es la energía liberada en un sismo y nos indica el grado de movimiento que ha tenido lugar durante el mismo, ¿no? Se lo mide, se mide utilizando la escala de Richards con la que se valora la energía elástica liberada, ¿no? Aquí vemos las magnitudes. Miren cuáles son las magnitudes. Menos de 3.5. Dice 3.5. 3.5 generalmente no se siente, pero es registrado, ¿sí? Cuando hay un movimiento que es de 3.5, generalmente nosotros no lo sentimos. Hay personas que sí lo sienten, pero es registrado, ¿no? 3.5 a 5.4. A menudo se siente, pero solo causa daños menores. De 5.5 a 6.0 ocasiona daños ligeros o co-colificios o a edificios, a edificios. Casas daños ligeros a edificios. De 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. De 7.0 a 7.9 es un terremoto con mayor causa y causa grandes daños. Ocho o mayor gran terremoto de destrucción total a comunidades cercanas, ¿no? El que está aquí del 7.0 fue el que causó grandes daños en el año 2016. ¿Se acuerdan cuando hubo un terremoto o sismo en lo que era la parte que se sintió, fue su epicentro en Manaví? Pelogrosidad, peligrosidad de los terremotos. Los daños producidos por un terremoto van a depender de su magnitud, de la distancia al epicentro, de la profundidad del foco, de la naturaleza del suelo, de la densidad de la población, de la zona, del tipo de construcción, ¿no? Si por ejemplo un edificio está mal construido, no tiene, no han hecho contrasismos, ¿no? La construcción se va a venir abajo. Entonces los daños más importantes son pérdidas de vidas. Mire esto, los daños más importantes son las pérdidas de vidas. Todo esto le cae encima a una persona y se murió. Daños en las vías de comunicación, como los puentes, carreteras y vías férreas. Aquí también, en los puentes, ¿ven? Cómo se daña. Roturas en conducciones de agua o gas que pueden causar incendios, ¿no? Se mueve la tierra y se puede romper este... pueden explotar los cilindros de gas. Aquí la rotura de presas que pueden dar lugar a inundaciones, deviación del cauce de los ríos y desaparición de acuíferos. Y también nos podemos ir también enfocando un poquito en lo que es el tsunami, ¿no? Los tsunamis son generados por los terremotos submarinos. Cuando el terremoto viene del agua, ahí puede causar un tsunami, ¿no? Estas olas pueden golpear las costas pobladas con tanta fuerza como para destruir ciudades enteras. Dice, medidas de autoprotección durante el terremoto. Protección civil recomienda... Protección civil recomienda... En interior. En interior quiere decir dentro, ¿no? Dentro. Buscar refugio cuando estás dentro de tu casa, ¿no? Eso es interior. Buscar refugio debajo de los linteles de las puertas o de algún mueble sólido o bien junto a un pilar o pared maestra. Aquí vemos a unos niños que se han metido debajo de la mesa. Si les cae algo encima, ya no les caería a ellos, sino que les caería encima de la mesa y ellos no se causarían ningún daño. Mantenerse alejado de las ventanas, de cristales, vitrinas, ¿no? Porque eso, si le llega a caer un vidrio, le puede caer en cualquier parte de su cuerpo, le puede producir la muerte. No utilizar el ascensor, en el caso de que haya ascensor y estén en un edificio, no utilizar ascensor, sino que bajar por las escaleras, ¿no? En el exterior, fuera de casa, ir hacia un área abierta, alejándose de los edificios. Imagínense que si cae un edificio, le va a caer a usted encima, si está afuera. Entonces, usted tiene que buscar un lugar donde no haya edificios, ¿no? No haya edificios y alejarse, ¿no? Si está circulando en coche, es aconsejable permanecer dentro del vehículo, dejar de manejar y buscar un lugar tampoco que esté cerca de un edificio porque le puede caer encima. Entonces, mantenerse dentro de él, ¿no? En el caso de un tsunami, como les dije yo antes, que situarse en una zona alta, de al menos 30 metros sobre el nivel del mar, en terremotos naturales. Hay personas que cuando les dicen que va a haber un tsunami, buscan irse a las montañas, partes más altas, para que no les pueda ocasionar ningún daño, se puedan ahogar. Entonces, si se encuentra en una embarcación, diríjase rápidamente mar adentro. O sea, irse más adentro del mar, más adentro, para que no... Un tsunami es destructivo solo cerca de la costa, ¿no? Dice, de hecho, a unos 5,600 metros, unos 5,600 metros de la costa y sobre una profundidad mayor a 150 metros. Usted puede considerarse seguro, ¿sí? Porque si se va acercando a las costas, quiere decir, a la playa, a la arena, se va acercando para poder evitar el tsunami, no, le va a llegar a usted esas olas fuertes. O sea, tiene que alejarse, irse más, más al centro del agua, más al centro. Bueno, todo eso, esto fue todo por hoy en lo que es la clase de estudios sociales sobre los sismos o terremotos. Y nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos. Gracias. Gracias.